Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Angelita Terrenal, muchísimas gracias. Hoy, comida japonesa. Ya vio lo que me hicieron mis compañeros. Qué belleza, de hecho fue César. Nuestro compañero hizo el yin y el yang. Una creencia oriental, ¿eh? Dentro de todo lo negro hay algo blanco y en todo lo blanco hay un puntito negro. Así es el mundo, ¿verdad? Entonces, hoy pues estamos muy espirituales porque haremos comida japonesa. Atún glaseado en salsa miso con verduras a la plancha. Ingredientes en pantalla. Anótelo, señora, por favor. Y acompáñenme a hacer esta rica receta. Ya sabes, le escapa algún ingrediente, por favor. Visite mi página de Facebook, Natalia Delgado. Ahí los espero con mucho cariño. Entonces, vamos a iniciar hablando del miso. ¿Qué le parece? Tal vez usted no haya escuchado de esta pasta, pero es una pasta de origen japonés. Esto es soya fermentada. Usted sabe que los países orientales comen mucha comida fermentada. Todo fermentan y creen que tienen propiedades para nuestro organismo. Yo creo que sí, seguramente sí. Ya saben que ellos, sus creencias son bastante buenas, sus prácticas. Entonces, esta pasta usted la va a encontrar en el supermercado, en el área de los productos orientales, sino en una tienda exclusivamente de productos orientales. Es simplemente soya fermentada. Huele muy rico, a pesar de que podamos creer, porque está fermentado. Entonces, vamos a iniciar haciendo la salsita. Si usted no la consigue, no consigue esta deliciosa pasta, no se preocupe. Mire, vamos a hacer la salsita. Y a la próxima que la vea, la hacemos. Esto es jugo de naranja, salsa de soya, facilito que seguro la encuentra, jugo de limón, ajo, que ya huele delicioso, huele muy, muy fresco. Y entonces sí, vamos a agregar nuestra pasta miso, que es poquita realmente. ¿A qué sabe? Sabe como saladita, bastante rica realmente. Y es una comida japonesa, la usan mucho para el sushi. El sushi son piezas, bueno, de pescado o de marisco crudo, y le dan una untadita de esta pasta miso, y le da muy buen sabor. Entonces, vamos a hacer nuestra salsita. ¿Qué tal huele? Delicioso. ¿Rico, París? Mmm, qué bueno. Es que el sazón, la verdad que el sazón es fácil de obtenerlo, nada más es cuestión de tener en mente lo salado, lo dulce, las medidas exactamente. Entonces, por acá tenemos nuestros tacos de atún. Así se le llama a este corte, un taco. Entonces, son simplemente rectángulos, que están así cortados, es filete de atún fresco, 100%, calidad sashimi, que significa que se puede comer crudo. Entonces, haremos nuestros vegetales a la plancha. Recuerde, señora, una plancha bien caliente. Y vamos a poner las verduras que usted quiera. Espárragos, por ejemplo, papas, papas, pero cocidas, ¿eh? Para que se hagan, si no, van a quedar crudas. Vamos a poner, ¿qué más? ¿Berenjenas, quieren? Me parece bien, calabacitas, hongos, setas, ¡ay! Qué sofisticados le están saliendo, ¿eh? Ajo y jengibre, que le va a dar un sabor maravilloso, y un poquito de aceite de ajonjolí, que lo usan muchísimo también, y le da un sabor delicioso. Y yo ya veo a Luis, que se está cayendo en la babita, ¿por qué? Porque es muy amante de la comida japonesa, porque es muy saludable. Siempre es a la plancha, con poco aceite, pescados, mariscos, entonces un poco de sal para condimentar. Y la salsa miso, cuando usted haga ese platillo, procure que se enfríe. Ya que esté fría, entonces sí, vamos a hacer este procedimiento que es pasar nuestro taco de atún por la salsita, y este simplemente es sellado, que significa que no va a ser cocido completamente. Nada más lo vamos a sellar y va a quedar rosadito y delicioso. Entonces, pasamos por el ajonjolí, que puede ser negro o puede ser el tostado regular. Vean qué maravilla, es un platillo muy fácil. La comida japonesa es muy sencilla, pero se basa en productos sumamente frescos. Entonces, es muy importante, como lo comen casi, casi que crudo, entonces tiene que ser muy fresco. Ponemos el atún y hacemos la técnica que llaman ellos tataki. El tataki es una, dos, tres y cuatro vueltas, pero así de rápido. Dejamos que se selle, déjenme ver mis verduritas, cómo van. Huelen delicioso. Y como está tan caliente, la plancha se hace bien rápido. Entonces, alcanzan a tomar ese colorcito maravilloso. Vamos a servirlo, vamos a servir las ricas verduras de un lado. Puede ponerla que usted quiera, brócoli, lo que desee. Ya vio que nada más está condimentado con ajo, jengibre, sal, pimienta y un poquito de aceite de ajonjolí. Ojalá que se anime a hacerlo y que no se detenga porque no tiene salsa miso, pasta miso, no se preocupe. Luego que la encuentre, ya verá, le va a encantar. Entonces, le doy la vueltecita aquí al atún. No sabe cómo huele rico. Y el atún es muy, muy, muy desabrido. No tiene sabor a pesar de que usted piensa, tal vez por el de lata que es muy salado, le ponen sal. Entonces, por eso hay que poner esa salsita miso que se absorba bien, que tome muy, muy buen sabor. Y entonces, servimos nuestros taquitos encima así, que es una maravilla. Lo puede hacer en el término que quiera y le vamos a poner unas florecitas para adornar nuestro maravilloso platillo japonés. Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole click a estos videos. ¡Gracias!